¿Qué pasa con el ministro Serra? Porque nosotros entendíamos que el viernes pasado iba a haber alguna solución con respecto al tema salarial. Bueno, fue la primera reunión que tuvimos de aproximación con el señor doctor Serra. Y bueno, él quedó en que él también entendía que era justo el reclamo con respecto al aumento salarial y que en esta semana iba a hablar con el gobernador haciéndole entender que la situación se está complicando en todos los hospitales porque, como te explico siempre en estas notas, hace como dos años que hay sectores que no han sufrido ningún tipo de aumento y se nota el malestar permanente que hay de los profesionales y de todo el personal hospitalario con respecto a que esta situación no se ve solucionada. Así que bueno, nosotros hemos tenido esa reunión con el doctor Serra, creo que entendió bien perfectamente, me explicó que estaba muy complicado su trabajo, digamos, porque había muchos problemas en el sector salud, pero que bueno, en esta semana iba a hablar con el gobernador y que bueno, el viernes a las 15 horas tenemos una reunión como a prosa provincial, van a venir la gente de Caleta Olivia, de Calafate, de San Julián, representantes de Peritomol en los lugares donde tenemos representación, a que cada sector o cada hospital explique lo que está ocurriendo en su lugar. Jerez, si a poco de andar la nueva gestión y ustedes acercándose a ella, tratando de llevar adelante las conversaciones de una agenda bastante compleja, según usted mismo lo ha declarado, digo, ¿no ha sido bastante prematuro el lanzamiento de una huelga cuando el viernes podía obtenerse una respuesta? Sí, yo la verdad, en realidad esto venía de antes, nosotros lo hemos puesto en toda la provincia, esto viene de marzo, digamos, este año, el pedido, las diferentes solicitudes, las notas a los diferentes ministros, o sea, el ministro anterior que estuvo, que no hizo caso, no entendió cuál era la real situación de los hospitales, que se siguen siendo profesionales, que, digamos, hay islas salariales en algunos sectores y hay sectores que no están cobrando, ejemplos te doy uno, el sector de camiseta ha obtenido un aumento de sueldo, legítimo, pero bueno, médicos part-time están en el mismo sueldo que un camiseta, o los residentes que están ganando, los residentes que son médicos full-time, digamos, que están haciendo su residencia en el hospital, están ganando una beca, que es muy inferior a lo que gana un camiseta en el hospital. Entonces, esta ilógica, digamos, que se está dando en los sueldos hospitalarios, hace que la gente se canse un poco y se vaya tanto al privado a trabajar, como en algunos casos, sobre todo hay muchas parejas de médicos profesionales, que se van fuera de la provincia de Santa Cruz. Así que creo que debe entender eso, le hicimos entender al doctor Serra que no era una cuestión contra él, que entendíamos que hasta hace poco, pero que entendíamos que era el elemento que te iba a transmitir al gobernador, como estaba la situación que desde hace rato debía haber sido solucionada, según nuestro entender. ¿No puede entonces tomarse como una presión la situación hoy de un paro? Presión no, porque esto viene desde hace un montón de tiempo, el reclamo. Nosotros entendemos que el sectorial, o la central, o el lugar donde sea, es donde se debe dirimir esta situación, en qué sentido, el hacer una oferta que a nosotros nos satisfaga, y que, digamos, haga que tanto al gobierno, con el tema de los profesionales que se siguen retirando, hay dos ginecólogos, como te comenté, se fue una doctora de clínica médica, porque hay como una desesperanza en este sentido, ya que no ha sido reconocido, digamos, su trabajo, y, digamos, se ha sectorizado lo que son los aumentos salariales, y bueno, eso nos ha contribuido a que mejore esto. Dos temas para dos respuestas cortitas. Las guardias mínimas se siguen cumpliendo en el hospital. Correcto, sí, eso se sigue cumpliendo, no vamos a dejar de cumplir con ninguna guardia, se va a trabajar, bueno, mañana sigue el paro, mañana vamos a movilizar a casa de gobierno. Siempre reclamo el aumento salarial, porque entendemos que tanto el gobernador como el ministro Ibovich y el doctor Blasiotto son los responsables de que esta situación no se mejore, porque el ministro ha entrado hace poco, y bueno, entendemos que la solución está en ello, así que vamos a ir a reclamar pacíficamente frente a casa de gobierno, y de no haber solución, dentro de esta semana, la semana que viene, se está planteando un paro de 72 horas martes, miércoles y jueves en toda la provincia. Así que nosotros hablamos muy claro, esto viene de hace un montón de tiempo, y bueno, no se le ha dado solución, entendemos que las herramientas están, que hay reuniones que han tenido personalmente Ibovich con médicos del hospital, le ha dicho que el dinero estaba, eso es la palabra que ha dicho, para dar un aumento al sector de salud. Ahora, uno está entendiendo que si las posibilidades son complejas para darlo, por lo menos una oferta en cuotas o en porcentajes que se van dando de acá hasta el año que viene, no sé, alguna oferta, pero el hecho de no negociar y de prometer y no cumplir, es lo que más hace enojar a la gente y provoca esta situación de que hoy el hospital está prácticamente parado. El segundo planteo es, recuérdenos cuáles son los requerimientos que están haciendo en cuanto al aumento salarial. Sí, el planteo es el aumento salarial a los sectores que no han tenido aumento, digamos, que no han tenido aumento hasta ahora, que han tenido las siglas salariales, sectores bioquímicos, sectores de nutrición, sectores de quinesiología, que no han sufrido en ningún aumento. Por supuesto, una recomposición salarial para ellos y una recomposición salarial para todo el personal de salud en alguna proporción que se negociará en las paritarias. Y como segundo punto es el cumplimiento estricto del convenio colectivo de trabajo en todo lo que tiene que ver con el sector salud. Por supuesto, abarca toda la administración pública, pero hay muchos temas que abarcan al sector salud y que nosotros tenemos que ser articulados, se debe cumplir, porque hace más de un año que el convenio colectivo está en marcha y todavía es muy poco lo que se va cumpliendo de eso.